AVISO LEGAL Las meras que va a haber a continuación podrían perjudicar su salud mental produciendo convulsiones y ataques epilépticos así como la entrada en un estado de profunda depresión debido a la dureza y exceso de ridículo de las mismas. Dicho esto, coja sus palomitas y disfrute del corto. Todo iba bien en el canal y el señor X era feliz con su mountain bike. Pero todo se torció. Esto le hizo entrar en un estado de locura y rabia. Nunca volvió a ser el mismo. Los especialistas dieron su diagnóstico, el cual fue devoledor. Como médico traumatólogo especialista que soy, después de analizar minuciosamente el caso del señor X, después de haber leído los informes y haber detallado la situación, hemos llegado a la conclusión de que hay que amputar la pierna del señor X. Esto es debido a un aumento de permeabilidad de los vasos sanguíneos a causa del aumento de la presión hipótica del espacio intersticial, lo que ha provocado que el líquido vaya a ese espacio. Lo que ha producido una inflamación irreversible que podría expandirse por todo el cuerpo si no amputamos. El señor X nunca más va a volver a ir el mountain bike. Cuando al corraor bike se enteró de la noticia, jamás volvió a ser el mismo. ¿Y dígame? ¿Qué? No es posible. ¡No! Tuvieron que amputar la pierna del señor X y el canal quedó huérfano. ¡No! ¡Quiero mi pierna! ¡De los dos miembros! ¡Rotura de tibia y peroné! Próximamente en los mejores cines.